¡Hola! ¿Qué pasa chicos y chicas? ¡Soy JuanDarGame y en este nuevo gameplay de Team Juegos del Hambre! Estoy ahorita emocionado porque han pasado muchas cosas, o sea, en unos momentitos, bueno, ya acabamente, ah, este, lo que es, ay, ya se me está olvidando un montón de cosas Y sorprendentemente tenemos un nuevo mapa, yo no, yo no había entrado, aunque no sé, creo que es del centro, ¿no? Creo que sí, o sea, vamos a tratar, ay, creo que se me está olvidando algo Uy, ahorita, rápidamente, ahorita van a escuchar tantito de volumen alto, ahorita lo bajo, o sea, espérenme un momentito, me voy a tratar de alejar A ver, a ver, a ver, a ver, ahí está bien, yo supongo que ahí está bien, ay, yo te quería matar primero a ti Eh, no sé en qué equipo estamos, estamos en equipo azul, ok, el azulito como tus ojitos, ¿qué nos pone que, ah, se me está olvidando los 15 segundos de invisibilidad? A mí se me está olvidando ya todo, oye, ese tiene hacks Hijo de tu, hijo de tu, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay hackers, hackers, no, 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 o sea, ¿qué sentido tienen que utilizar los hackers? ¿Qué no saben jugar? Ay, no, 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 es, uno me, ay, es que neta, el que estaba enfrente de nosotros estaba utilizando hacks O sea, estaba corriendo literalmente muy rápido, uy, no, 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 no ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué, qué, qué es lo que pasa? Ay, ay, a mí se me está, ya se me está oyendo la voz A ver, vamos primero a correr, literalmente, esto no me van a dejar ¿Qué quieres? ¿Qué? Desgracia humana, ¿qué me puedes? Ay, me voy a esconder Un momento, un momento, un momento, ¿qué, qué, qué acabamos de, qué es lo que estaba pasando ahorita? No me veas, ay, 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 no es que, no es que estés haciendo trampa, pero literalmente no sé qué pasó ahorita Yo trataba de matar a este tipo, pero es que empezó a correr muy rápido, o era mi idea No, es que ese, ese, ese es Hacker, yo lo sé Es uno de esos, el que estaba enfrente, que tenía ese, como, skin de, de Batman Era Hacker, es Hacker Está, no Pues creo que sí es ese tipo, pero literalmente estaba corriendo a, como si no hubiera mañana Ay, 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 a ver, no tengo más comida Ah, sí, tengo, tengo chuletas No, es que ese, creo que sí es ese West 1111 Ese, este tipo, este tipo Este tipo me las quiere, me las quiere ver finas Filas filipinas Es que no sé por qué siento que va muy rápido Por ahí te vamos a hacer así, porque Mientras que no nos recuperamos bien Desde aquí me va a ver Este, pues no vamos a hacer nada Hasta que tengamos ya toda la vida A ver Ay, 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 ay Sigo tronado de la voz Nunca me voy a recuperar de la voz Ya es, ya es algo que siempre se me va a quedar A ver, ya tenemos toda la vida Toda la vida, por favor Perfecto Vamos a ver, necesitamos equiparnos perfectamente Porque si ese tiene algún tipo de trampa Pues nos las va a liar A ver, diamante Pues, 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 pues esto Ajá, ajá Muy bien Eh, pues Podemos subir más No No, sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí podemos subir Ah Un poquito más Este mapa Me voy a matar yo solo Ven Me voy a matar yo solito Este mapa nunca lo había visto No Sí O no No, creo que sí Yo había jugado unas partidas De Juegos del Hambre Pero estaban primero en los Juegos del Hambre Normal En los que no tienes equipos Y creo que este mapa ya lo había jugado Pero No me acuerdo de nada No, sí, lo jugué No sé si lo grabé Pero Este mapa creo que desde el inicio Me habían asesinado Porque Todos Literalmente en esa partida Creo que todos dijeron Maten al VIP Como era el único O sea, como Yo había dicho de que yo Sí voy a subir de vez en cuando Juegos del Hambre Pero Así Tanto 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 No O sea No me gusta así Juegos del Hambre Normal Porque se la tiran mucho Contra los VIP Y eso que también ellos tienen Kids Nada más nosotras nos critican Porque podemos elegir así Lo que queramos Pero Es un completo caos Necesitamos No Hay que De la nada Con que tengo siete Tartas Pues mira Así Este Equiparnos full hierro Y si es Si es Podemos conseguir mínimo Una pechera de De diamante Pero hay que tratar De ver Que conseguimos No hay nada No 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 Au Este No hay nada Me pegué con algo aquí Este No 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 Alguien tiene diamantes Es que Solamente quedamos Un Aquí hay un montón de cofres Hierro Hierro Queda un compañero mío Y quien sabe Si También se está tratando de equipar Completo Claro que ya Si perfecto Full hierro Si aquí Hubiera como Manzanas doradas Serían perfecto Diamante ¿Quieres un diamante? Pues tendrías que venir conmigo Si conseguimos Una Bota Si consigo No porque Para botas son dos ¿No? No No puedo hacer nada Pero es que este mapa Está genial Está enorme Pero a la vez Con que uno se confunde Ok A ver si trató De encontrar A mi compañero Sería perfecto Porque no nos matarían Así de a golpe A cada uno Tendrían que Vérselas contra Primero uno Y después otro A ver Eso con el que Que hay un montón Cofres Hasta por donde Hasta por donde No sientes No ves No oyes Ah la vida Dos minutos Para el combate final Nos vamos a ver Contra Un equipo de cuatro A ver si A mi compañero No se le ocurre Este mejor Irse Y venderme aquí Como les digo No sé Cómo bajar Ok Uy Me voy a matar Yo solo Ajá Sí Creo que con esto Yo digo que Voy bien Mientras que No es que No 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 Y no sé Dónde está El medio El centro Ajá No hay nada aquí Viene como Cofro por allá Dos cofres por ahí Otro por allá O sea Hay demasiados Está genial el mapa Tengo que admitirlo Pero Con que uno No se acostumbre A cosas nuevas A ver Vamos a correr Ya No chingos Este tipo ya me abrió Vamos a combatir No vamos a hacer gallinas Ven No te vas a ver Vas a ver tan fácil Ven Muy bien Muy bien La espada no se la tengo que dejar a nadie Fuera esto Si puedo matar a otro Si puedo matar a otro del equipo Verde No se la va a ver tan fácil De que era hacker A ver Fuera esto La espada ¿Dónde es? Hola tú La espada se desapareció Mientras que No hay Quiero una espada de diamante Y ese es mi problema Amigo Voy a tratar Tengo que conseguir O sea Voy a ser como un ninja Al centro Ok Que si al centro Pero ya no se como llegar al centro No conozco este mapa Para nada O sea No es que me quiera esconder Pero es que no conozco el mapa Si trato Con A ver compañero Vamos a comenzar Y a ver si no Estás tan mal equipado A la vida A la vida No inventes Todos tienen Ay Es una broma Ay no lo voy a cortar Así voy a seguir A ver Otra partida No es que no sé por qué siento O sentí que 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 teníamos enfrente Desde el inicio Era hacker Esto es Siglo 4 Ese mapa Creo que ya lo hemos jugado Vaya veces Antmont Creo que no Si Este Perfecto Con que aquí vamos a A jugar otra partida Y aquí la vamos a dejar Oigan 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 No anda Han notado Lo distinto Esto Cuando lo jugamos En el En el normal No está Ahí estaba Y ahorita que estamos En el team También está Hola West Somos los únicos Que estamos aquí Pero que tiempo le falta Le faltan Dos minutos y medio Bueno Momento de Vamos a ganar Otra partida Así de fácil Aquí me voy a quedar Bueno Momento de razón Este A ver Aquí está Eso es lo que venía Diciendo De que tal vez Lo Primero Tema principal Los hackers Que Que tiene Que tiene No sé No sé Que piensa la gente O el chavo Que está Este Utilizando los hacks O sea Estamos en una partida Así que es online Y no sé Que 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 es lo que Quieres ganar Haciendo trampa Así es lo que tú Haciendo trampa Tú es lo que Estás demostrando Que no sabes jugar Y que necesitas Ayuda de un hack Para poder ganar Y supuestamente Ganar una reputación O algo Así Oye Esta Eh 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 Que Que es quien más guapo Tengo al lado Este O sea No sé Que 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 sentido Tiene Ay Somos Puros VIP No manches Una partida Puro VIP Está Genial Y los Tres Estamos De oro Es Que Es Genial Así Lo que Están Diciendo Los Hackers Pues No sé En qué Sentido O sea Cualquiera Que Está Viendo Esto Y Si Utiliza Trata de De ganar Como tú Puedas O como O sea Tú tienes que Sobrevivir Como tú Tú puedas Tienes que Queparte Tienes que Conseguir las Cosas Claramente Y trata de Ganar Y así Tú Si tú Ganas Es que Ganaste O sea Así Limpiamente Si sabes Jugar Y todas Esas Cosas Pero Usando Hacks No ganas Nada Y Literalmente No ganas Nada Porque Miren Esto Aquí Eh Ahí Esto Las monedas Ya están Deshabilitadas No sé Qué es lo que pasa Que ya no Ya no Los puedes Tener Bueno Ya la partida Comienza Y nosotros Estamos aquí Bobbiando Hola tú No me digas Que me va a sacar Ah ok A ver Soy del equipo Rojo Ah ya se empezaron Es que no manches Cuatro VIP Aquí cerca O sea Es una locura A ver O sea Ya Con que me está Dando frío Porque Bueno Tres Dos Uno Vamos Se me ve Un poquito Más emocionado Eso que estamos Comenzando Con casi Con nadie En la partida Esto mío Esto mío Necesito quitar Lo más posible Que no se queden Con nada Que sea de hierro Esto El diamante El diamante Principalmente Quitarlo Para que nadie Tenga acceso A él No puedo agarrar Nada A ver Del equipo verde Hay más Es el equipo rojo Y No sé que tenga Pero voy a ir Directamente Contra él ¿Me voy a elegir De centro? Sí Ese kit De El de la creta Está chido Porque puedes Saltar un montón Eh ¿Qué no es? Soy de ¡Uy! ¡Me equivoqué! Soy del equipo rojo ¿Qué? ¿Qué? Me confundí Perdón 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 Estoy siguiendo A mi propio equipo ¿Qué? ¿Qué me pasa? A ver Ese la estamos sacando Pero A no A no decir más A ver Siento que se me está Alentando mucho El celular Saltando Salta 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 Corre Corre Que no vas a escapar Tan fácilmente Creo que ya mataron A mi compañero O es que mi compañero Lo mató Sí Mi compañero Lo mató Creo O ya mataron A mi compañero No Mi compañero sigue vivo Pero no tenía nada Ahí fuera Una partida Que vamos a ganar Pero con muy poquito El verde Estaba en el centro Entonces Directamente vamos a ir por él Y ya tenemos ganada La partida Y aquí Aquí lo voy a dejar O sea Un video tan chiquito Porque no me quedo Pasar mucho A lo que son los videos A ver Ajá Ajá Estás esperando Aquí abajo Está en Eh 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 ¡Ahí ganamos! Sí Así tan fácil Bueno aquí le vamos a dejar Un pequeño video De Team Juegos del Hambre Ya en la primera Con que nos Nos agarraron Muy feo Muy feo Porque no tenemos Bueno Tenimos lo necesario Pero mi compañero no vi Que tanto tenía Y los otros tenían Con algo muy bueno Con que pegar Ay salgo volando Bueno lo vamos a dejar aquí Dar like Compartir Suscribirse Comentar lo que ustedes quieran Si quieren otra modalidad O si Lo que ustedes quieran Lo que quieran opinar Bueno Nos vemos en el siguiente Bye bye Ay me estoy muriendo Vamos a ver Un salgo